Hijo mi gente, miren, miren a Milton Oye, ¿y qué pasó? No relajes, yo pensé que te estoy viendo para la casa No relajes, yo pensé que te estoy viendo para la casa Papá, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está que vinimos? Vamos a snowboarding Está frío para acá Dámelo yo Está frío Chilli Bueno, vamos a grabar a Milton A ver cómo Milton va a bajar esa bajada ¿Tú estás viendo a Milton? ¿Dónde está? Dígame, dame para detrás Oye, ahí está, ahí está ¿Estás dorando? Para allá que vamos Bueno, mi gente, estamos aquí en... ¿Qué es esto, New Jersey? Monten Creek Monten Creek Monten Creek Vinimos a esquiar, snowboard La lesbio Panita de lesbio Joey El niño de Joey Plinio, Joey Estamos aquí, mi gente, aquí vamos a llegar Estamos aquí en el parqueo Vamos a ver si subimos Este animal aquí Este animalito Para coger más cuantas tomas Y nada, vamos a curarnos Esperen mucho contenido bacano Nosotros en la nieve, curarnos nos pide Así que ya ustedes saben Como ustedes pueden ver bien Para acá arriba está frísimo Pero ya nos pusimos todo hierro Estos tigres son profesionales, vean Estos tigres andan con botas y toda la vaina Eso es uno que aprendí Vean cómo andan a esta gente Ya ven para acá, ven para acá Yo andan con botas Profesional Mira, yo me corté Pero la vieja, estamos en un momento heavy para acá Ya estamos aquí, ya nos estamos preparando Vamos casi para adentro Y nada, goza Mani, ¿qué es lo que eso da? Bobo por todos lados, mani Bobo, bobo, bobo Mira, bobo aquí, bobo y bobo Vente el drum, mani Si ese pato no se te moja para allá arriba Tú supiste Mani, hombre muerto Dale, dale, que calla me dan todo Te doy 300 pesos por el drum Para que te compres unos pantalones Oye, hermano, ¿qué te va a hacer? El cagos siempre le pongo ¡Suscríbete al canal! Pues al canal ya te va a hacer Osc Staples Черcq Desc konse корабles Jajar Cuidado Pint� Bahada Pint哨 Pint哨 tu buen Pint哨 Eeeeee eso es un homo Diga No me esperen a mi, bajen Yo bajo el paso Lo que te digas Nosotros vamos a regresar y te vamos a encontrar Y me vas a encontrar de nuevo No cuentes eso ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que? ¿Cómo está la comida? ¡Rica! ¡Vale! ¡Como debo de ser! ¡Buah! El hombre quiere ir El hombre no podía tocar ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Quién eres? ¡Vale! 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 Ahí está ¡Vale! 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 Le pedí en el hogar ¡Vale! el piloto voy a taguear el sano en este vídeo pero me está haciendo par de tomas con el dron el dron anda no se sabe dónde anda mira mi gente estamos esperando a jovi que viene de camino con su hijo y nada pasamos hervísimo disfrutamos de eso se trata andamos aquí en monta montan creek y nada pasamos hervísimo guiamos gozamos yo me maté de veces estos tigres son profesionales y la última vez yo bajé caminando sinceramente con el esquí aquí abajo del brazo bajé caminando porque ya no aguantaba más pero la pasamos bien la pasamos bien no olviden suscribirse al canal comentar y darle like a los vídeos así que antes de todo lo hacemos para ustedes peace y